Está con nosotros Isidro Molina, él es el padre de Paco Molina y nosotros ya saben que es una de las causas que queremos que no queden en el olvido y cada vez que podemos sumarnos a ese llamamiento para encontrar a Paco así lo hacemos. Gracias por estar con nosotros y bienvenido Isidro. Muchas gracias a vosotros por una vez más tener presente. Siempre, siempre tenemos a Paco presente, tú lo sabes. Y bueno, pues seguimos muy de cerca todo lo que vosotros vais haciendo también como familia. Son ya más de siete años desde que Paco desapareció aquí en Córdoba. Se sigue teniendo presente a Paco, como digo, ya no solamente nosotros sino los propios investigadores que comentabas que es un tema que para ellos está en su día a día de trabajo, que no se han olvidado de Paco, que continúan trabajando, pero vosotros lo que queréis es que ese foco sea lo más luminoso posible sobre el caso de vuestro hijo y de ahí la presentación que la semana pasada tuvisteis con motivo, pues, no de celebración, porque evidentemente no se puede celebrar la desaparición de Paco, pero sí conmemorar que continúa estando desaparecido y que hay que seguir dándole visibilidad. Ahí está la presentación de ese libro, como digo, que este año no ha habido concentración, pero sí ha habido presentación de la historia de Paco. Efectivamente, como bien dices, Paco sigue desaparecido, por desgracia, para nosotros. Entonces, este año no habíamos hecho todavía ninguna concentración, recordando que Paco sigue desaparecido y se nos ocurrió hacer un acto distinto. Entonces, pensamos en hacerlo en el Salón de Actos del Colegio de Abogados, que se han portado fenomenal con nosotros, desde el primer momento que se lo comentamos, se han volcado con nosotros y, por supuesto, nos han apoyado en todo lo que han podido. Y queríamos aprovechar precisamente para presentar el libro que esta chica, Mariola Pérez, ha escrito. Ahí estamos viendo imágenes de esa presentación oficial del libro. Vemos a Mariola, Mariola Pérez, que es la autora del libro La desaparición de Paco Molina. ¿Cómo surge esta idea y cómo se pone ella en contacto con vosotros? Porque sí que es cierto que este no es el típico libro que uno escribe sin saber de lo que habla, sino todo lo contrario, que ha contado con el apoyo de la familia de vosotros, la familia de Paco, que habéis estado muy pendientes también de todo esto. Es curioso porque esta chica es muy joven, se le ocurre la idea cuando tiene 18 años, actualmente tiene 19. Se le ocurre, le llega el caso de desapariciones y le llama mucho la atención. A esta chica hay que decir que es estudiante de Derecho. En Derecho no se estudia nada de desaparecidos, no existe nada sobre desaparecidos. Entonces a ella le llama mucho la atención y dice, pues yo quiero ayudar a esto, yo quiero ayudar a esta causa. Entonces le comentaron el caso de mi hijo, estuvo viendo por redes y todo eso y se puso en contacto con nosotros. Nos dijo, mira Isidro, yo se me ha ocurrido, escribí un libro para ayudarlo a darle difusión al caso de Paco. Y nosotros, por supuesto, súper agradecidos de que tuviera esa iniciativa. Pues ya te digo que lo llamativo es la corta edad que esta chica tiene y que se ha implicado en esta causa de los desaparecidos. Ella se implica, comienza a escribir la historia y con la familia, por supuesto, detrás, como estamos diciendo. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro que llame un poco la atención del propio lector o que a lo mejor no se haya contado tanto en medios de comunicación? Bueno, esta chica lo primero que hace es llamarnos por teléfono, empieza a contactar con nosotros por teléfono, cuando nos pilló la pandemia, pero posteriormente viajó a Córdoba para vernos y para poder echarla en persona. Y esta chica lo primero que hace referencia al libro es el carácter humano de Paco. De Paco. Una perspectiva que hasta ahora no se había presentado. Es decir, que plasma la realidad de la vida de Paco. Y posteriormente, pues bueno, da ciertas pinceladas de posibles cosas que cada uno pueda imaginar después. Efectivamente. También habla de otros desaparecidos, nombra a otros desaparecidos, como Angeline Suriera, de Isla de la Frontera. Sí. Y nombra a varios desaparecidos. Sí. Desde luego, esta iniciativa es de alabar, es de alabar que además tan joven. Bueno, esto es lo que nos demuestra, lo que nos demuestra es precisamente que necesitamos de toda la sociedad, porque esto es un drama social y que se puede ayudar de muchas maneras. Sí. Y esta chica lo ha demostrado. Por supuesto. Es importantísimo tener a Paco siempre presente. Vosotros así lo hacéis. No queréis que quede en el olvido, no queréis que nos olvidemos de que Paco sigue desaparecido. Tú has comenzado esa entrevista diciendo precisamente eso. Paco sigue sin estar en casa. Y hay que seguir dándole luz. Efectivamente. Además, como te comentaba, fuera de cámara, esta chica nos ha demostrado, no solo que ha escrito un libro, sino que ha plasmado una historia para que se quede para siempre, porque las cosas que no se cuentan no existen. No existen. Y eso nos lo ha enseñado ella. Hay que contar las cosas. Y en el tema de desaparecidos, si nos callamos, si cuando estamos en casa, nos llega por redes sociales un desaparecido y no lo compartimos, estamos callando eso. Entonces, no solo la familia se encuentra con que ha desaparecido un sueco querido, sino que además deja de existir. Y eso es muy duro ya para una familia. Claro que sí. Muy duro. Y no cuesta nada cuando terminamos de cenar y estamos con redes sociales. Ay, mira, este hombre o este chico o esta mujer ha desaparecido. Darle a compartir. Darle a me gusta. Darle a compartir. Ah, bueno, es que es de Castellón, aquí no se sabe nunca. No se sabe, por supuesto. Y el darle a compartir a lo mejor llega donde tiene que llegar. Así es. Entonces, toda la ayuda que los espectadores que nos están viendo nos puedan prestar compartiendo, yo se lo agradezco enormemente. Otra manera también de apoyar la causa es precisamente centrarnos en este libro, comprarlo, leerlo, adentrarnos en la historia de Paco Molina y darle más visibilidad, ¿no? Porque es lo que tú estás comentando. Ya no solamente es compartir la foto de Paco, que yo creo que eso lo hacemos de manera incansable, sino también decir, bueno, pues vamos a dar a conocer también su historia. Todo lo que sea el boca a boca, bienvenido sea. Y en este caso, pues tenemos una gran oportunidad con este libro, la desaparición de Paco Molina. Efectivamente, no es solo ya compartir la foto, es compartir una historia, una vida, ¿no? Y entonces yo creo que es bastante positivo el hacerse del libro y poderlo entender, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ha sido para vosotros leer la historia? Porque la habéis vivido en primera persona, la continuáis viviendo, pero ver todo eso plasmado en un libro, Isidro, ¿cómo ha sido para Rosa y para ti? Para nosotros todas estas cosas, tengo que decir que son dolorosas, son dolorosas porque, claro, es bueno, el dolor lo tenemos a diario, ¿no? No, simplemente que hay ciertos momentos, pues que se te remueve un poco más. Es más, el acto del otro día, cuando nosotros no hacemos cualquier tipo de acto, lo pasamos muy mal, lo pasamos fatal. Día antes y los días posteriores, bastante peor todavía, ¿no? Bastante peor. Pero sí es verdad que a la hora de leer el libro hemos visto que, bueno, que lo ha hecho con todo el cariño, que este caso se merecía y, por supuesto, desde aquí le doy las gracias, ¿no? Claro que sí. Además, fue un acto también donde os sentisteis muy arropados, porque la Fundación, quién sabe dónde, pues también estaba con vosotros, como en todo lo que hacéis, incluso los propios investigadores del caso, que eso es algo muy curioso y que no se suele dar, que cuando hay algo referente a un caso que continúa abierto, estén ahí los investigadores de manera presencial, ellos estuvieron en este caso por videoconferencia, pero estuvieron ahí también con vosotros, eso también es digno de admirar. Por supuesto. Es la primera vez que se da en España que los investigadores de un caso abierto estén presentes en una mesa, que lo que se realizó fue una mesa donde habló una psicóloga del Colegio de Psicólogos, Rocío Asituno. Estaba también Paco Lobatón, estaba la escritora, y estaba el coordinador, que es Álvaro, compañero periodista de la cadena SER, ¿no? Que, por cierto, le tengo que dar también las gracias porque se ha volcado mucho en este acto y gracias al Colegio de Abogados se ha podido realizar. Y, desde luego, es muy importante que las familias se sientan siempre acompañadas por los investigadores. No puede ser una lucha interna que tengamos. Yo, en mi caso, tengo que hablar siempre bien de los investigadores, porque el trato con la familia es genial. No tengo ningún tipo de quejas y, de hecho, han querido estar presentes en el acto, que ya te digo que es la primera vez que se da en España y que se han expuesto a que se le pudieran hacer preguntas, que, de hecho, se le han hecho preguntas y ellos han estado siempre dispuestos. Y, vamos, ahí se ve el esfuerzo que están haciendo y que siguen buscando a Paco. No solo no lo transmiten ya las familias, sino que lo han transmitido a todos los presentes, a todos los medios de comunicación que estaban allí, ¿no? Sin duda alguna. Fue una tarde muy emotiva. Allí estuvo también nuestra compañera Ana Espino, dimos cuenta del reportaje que ella también ha preparado. ¿Cómo podemos seguir sumando, Isidro? Porque nosotros no nos cansamos de difundir la cara de Paco, de pedir a todo el mundo que, si lo ve, por favor, que llamen, que más vale que se haga una llamada a la policía y que luego eso quede en nada, a que realmente sea Paco y se pueda perder una pista. ¿Qué más podemos hacer? Ya os doy las gracias de nuevo porque sí que hacéis... Gracias ninguna. Hacéis difusión al caso de Paco, ya que soy una televisión de aquí, que precisamente Paco es cordobés, pues os doy las gracias. Se puede hacer, pues seguir difundiendo la foto de Paco, haciéndolo siempre visible y difundiendo todo lo que se pueda, ¿no? Todo lo que se pueda. Que no quede en el olvido, ¿verdad? Hasta que Paco vuelva, que nosotros sabes que tenemos esa esperanza siempre. Hombre, con esa esperanza me levanto yo muchos días y por eso seguimos, ¿no? Porque es difícil, es difícil el día a día y cuando llega un acto otra vez a remover todo, todo, es muy complicado para las familias. Pero mi hijo sigue sin aparecer y no me puedo permitir el lujo de parar. Tampoco para la policía, que eso también es importante para vosotros. ¿Sois conscientes de que el caso continúa abierto y de que no está en el olvido? ¿Que hay gente que trabaja cada día para conseguir que Paco vuelva? Es mucha gente lo que estáis pendientes de Paco, pero si es verdad que los investigadores no paran. No paran. Si es verdad que le llegan más casos y no están al 100% a lo mejor con el caso. Pero sí está presente y están haciendo cosas. De hecho, puedo decir que este verano han estado tres veces aquí en Córdoba, ¿no? Sí. Que yo me he enterado de alguna que han venido, pero que bajen tres veces a Córdoba en verano ya es significativo. Por supuesto. A mí eso me demuestra que siguen buscando a mis hijos. Que hay líneas de investigación. Y que están trabajando. Que hay líneas de investigación abiertas, que es lo fundamental. Y al final, pues yo siempre te lo digo, Isidro, que espero de verdad que demos una muy buena noticia. Ojalá. Y que podamos decir que Paco ha aparecido. Que yo creo que esa es la noticia que a todos nos encantaría dar y que ya vosotros podáis respirar también. Ojalá, ojalá y que sea pronto. Entonces, lo que sí quiero es que si alguien tiene algún tipo de información, tenemos un apartado de correo totalmente anónimo, que es el 3011 de Córdoba, que de forma anónima nos pueden hacer llegar cualquier tipo de información. Eso es importante también, por supuesto, que vosotros estáis abiertos a que cualquier persona que sepa lo más mínimo de Paco, que lo haga saber. Y si alguien ve a un chico que se le parece a Paco, que no tarde tres días en llamar, que luego se nos borran las cámaras y se nos borra todo. Yo le pido a la gente que no pasa nada, que si no es, no pasa nada, pero que llame de inmediato, que llame a la policía o que me llame a mí, mi teléfono público en redes sociales. Pues dicho queda. Muchísimas gracias, Isidro, por estar con nosotros esta tarde. Leeremos sin duda alguna el libro también, aportaremos nuestro granito de arena y desde luego que aquí sabes que Paco no se olvida y que todo lo que podamos hacer y esté en nuestra mano, ya sabéis que contáis con ello. Pues muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos.